¿Sabías que de acuerdo con las estadísticas, diciembre es uno de los meses preferidos por los estafadores y ciberdefraudadores? En este mes se incrementa el número de denuncias ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros por posibles fraudes registrados en las tarjetas de crédito de nómina, cajeros, terminal punto de venta y comercio por internet, en tanto que febrero y junio se ubican como los meses con menor actividad en todas las modalidades de dicho ilícito. En el primer semestre del 2019, las quejas por fraudes cibernéticos crecieron un 35% respecto del 2018 y representa cada año una mayor proporción según datos de la Comisión. En cuanto a los fraudes cibernéticos, en el año 2018, en los primeros seis meses se reportaron 3 millones 515 mil 712, en tanto en el año 2019 fueron 4 millones 318 mil 853 casos, de los cuales el 78% tuvo una resolución favorable. De estos, más de 4 millones de reclamaciones equivale a más de 11 millones de pesos. El comercio por internet sigue siendo el principal canal que concentra las reclamaciones del fraude cibernético, con más de 2 millones de reclamaciones durante los primeros seis meses de este 2019. Esto se debe a la carencia de mecanismos de seguridad para validar la identidad de los usuarios que realizan sus transacciones. El fraude tradicional que incluye las operaciones en terminal punto de venta, comercio por teléfono, cajeros automáticos, sucursales bancarias, corresponsales y banca por teléfono no se queda atrás. La Conducef recibió 1.4 millones de quejas, es decir, un porcentaje menor a las estafas por internet. El monto ascendió a 4 mil 800 millones de pesos, un indicativo de que las modalidades del fraude cibernético se han diversificado y sofisticado apresuradamente. Gracias. 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 Gracias.